Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Natalia Súptil reveló que demandará a Sergio Mayer Mori por la patria potestad y pensión alimenticia de su hija Milá, pues desde que el cantante regresó de un supuesto centro de rehabilitación, únicamente convivió con ellas tres semanas y ahora no saben dónde se encuentra. No quiero que me busque, ya lo bloqueé a sus amigos también, ya no quiero tener comunicación con él. El único tipo de comunicación que vamos a tener es que lo voy a demandar y ahí vamos a tener un juez entre nosotros y ya, dijo la actriz brasileña en entrevista para el programa Hoy. La modelo confesó que Sergio Mayer y Bárbara Mori, los famosos padres del joven, están enterados y entienden su postura. La familia me apoya, dicen que yo tengo que hacer lo que es necesario para que mi hija tenga las cosas y que esté sana, lo importante es ella. No es que me apoyen que demande a su hijo, pero es lo correcto, es lo que tengo que hacer, entonces vamos a buscar por este lado. La también cantante expresó que Mayer Mori se encuentra totalmente desubicado. Al respecto de las supuestas adicciones que el hijo de Bárbara Mori pueda tener, Natalia comentó. Yo no puedo decir esas cosas, el que tiene que decir es él, cuando estuvo conmigo nunca hizo nada, siempre me respetó porque a mí no me gustan las drogas ni el alcohol. Cabe recordar que Natalia y Sergio se conocieron en el rodaje de la cinta Un Padre No Tan Padre, momento en que quedaron flechados e iniciaron un romance a pesar de los 10 años de diferencia que le lleva la brasileña al mexicano, semanas después anunciaron su embarazo y antes de que naciera su hija confirmaron su ruptura amorosa. Suscríbete para más videos.